Hoy no te vayas Amémonos sin límite de tiempo No dejes que esta noche muera Por favor, inventa un mundo nuevo Hoy no te vayas Detén las manecillas un momento Hagamos esta noche eterna Amémonos sin límite de tiempo No permitas que la mañana llegue Inventemos que el tiempo se detuvo Olvidemos que un mundo existe afuera Disfrutemos los dos cada segundo Música Hoy no te vayas Hoy no te vayas Detén las manecillas un momento Hagamos esta noche eterna Amémonos sin límite de tiempo No permitas que la mañana llegue Inventemos que el tiempo se detuvo Olvidemos que un mundo existe afuera Disfrutemos los dos cada segundo Música Música Con el Cristo en la mano Música De rodillas y llorando Te rogué que no te fueras Música Pero tu orgullo fue tanto Ni mis ruegos ni mi llanto Te inspiraron con pasión Música Música Ahora que ha pasado el tiempo Que de ti ya ni me acuerdo Tú quieres volver a mí Música Pero no puedo aceptarte Porque ya sufrí bastante Aquel día en que te perdí Música Mientras tú salías de mi alma Otro amor se me anidaba Y no lo quiero ver sufrir Música Vete pero ya Por la senda en que volviste Vete pero ya Mi existencia no compliques Por favor Déjame vivir mi vida O tú atrévete a decirle Que te deje el campo libre Porque ya volviste tú Música 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 Vete pero ya Por la senda en que volviste Por la senda en que volviste Vete pero ya Tú atrévete a decirle Tú atrévete a decirle Que te deje el campo libre Porque ya volviste tú Tú atrévete a decirle Tú atrévete a decirle Tú atrévete a decirle Música Música Dete mujer Por Dios No me atormentes más Yo ya no puedo Música Esa falsa ilusión Que tuve con tu amor Me dejó ciego Música A otra no puedo ver Ni puedo comprender Porque te adoro Música Porque el destino cruel Vino echarte a perder Por eso lloro Música Puedes marcharte Y alejarte Y alejarte De mis Amores Música Música Tú no me entiendes Ni me comprendes Son tus errores Música Música Ahora no puedo ver Ni puedo comprender Porque te adoro Porque el destino cruel Porque el destino cruel Vino echarte a perder Por eso lloro Música Música Puedes marcharte Y alejarte Y alejarte Y alejarte De mis Amores Música Música Tú no me entiendes Ni me comprendes Son tus errores Son tus errores Música 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 Porque el destino cruel Vino echarte a perder Por eso lloro Te vas y yo no puedo detenerte Te vas porque no soy igual que tú Lo nuestro siempre ha sido diferente Son muchos mis defectos que no comprendes tú No olvides donde vayas mis canciones Aquellas que confuse para ti Aquellas que cantan los invasores Me queda la medida hoy que te perdí ¿En qué lugar vas a dejar mi amor sin tu calor en el olvido? ¿En qué lugar voy a morir pobre de mí sin tu cariño? Contigo se van todas mis canciones Las cuales como a mí no has de olvidar Que canten otra vez los invasores El amor de nosotros que te quiero dedicar Si acaso el cruel destino de mi vida te apartará Que venga la muerte y que me lleve De este mundo sin ti no quiero nada No lo has de olvidar 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 No es quien me lleve Te quiero Como mis ojos pueden ver la luz del día Te quiero tanto como los besos de amor Que a mí me diera mi madre en la mejilla Te juro que ella y tú tienen bastante parecido A ella la quiero porque de ella yo he nacido Y a ti te quiero amor Porque me amas y comprendes mi cariño Por eso cuando no estás a mi lado Me falta tu calor Y tus besos mi cielo Te extraño vida mía como el sol Extraña no alumbrar las flores en invierno Y siento que la triste soledad Me podría matar Si no tengo tus besos Te juro Que ella y tú tienen bastante parecido A ella la quiero porque de ella yo he nacido Y a ti te quiero amor Porque me amas y comprendes mi cariño Por eso cuando no estás a mi lado Me falta tu calor Me falta tu calor Y tus besos mi cielo Te extraño Te extraño Te extraño vida mía como el sol Extraña no alumbrar las flores en invierno Y siento que la triste soledad Me podría matar Si no tengo tus besos Si no tengo tus besos Tú eres la única mujer Por la que puedo hacer Cualquier locura Porque yo solamente sé Pensar en tu querer Y amarte con ternura Tú eres la única mujer Que has despertado en mí Una ilusión Que aquí en mi pecho no tenía Tu amor Lo traigo siempre aquí en mi ser Tan arraigado que por ti Podría ser lo que me pidas Tengo que decirte corazón Que solamente Dios Podría arrancar de mi existencia Ese cariño Eres la única mujer Que siempre voy a amar Y que amaré Hasta el final de mi camino Tú eres la única mujer Que has despertado en mí Una ilusión Una ilusión Que aquí en mi pecho No tenía Tu amor Lo traigo siempre aquí en mi ser Tan arraigado que por ti Podría ser lo que me pidas Tengo que decirte corazón Que solamente Dios Podría arrancar de mi existencia Ese cariño Tú eres la única mujer Que siempre voy a amar Y que amaré Hasta el final de mi camino Tú eres La única mujer Que has despertado en mí Una ilusión Que aquí en mi pecho Yo no tenía Tu amor Lo traigo siempre aquí en mi ser Tan arraigado que por ti Podría ser lo que me pidas A ver Tú eres la única mujer A ver �� Si me dices que tú ya te vas, que me vas a dejar, no pasa nada. Si tomaste esa decisión, tus razones tendrás, no pasa nada. Te diré lo que voy a hacer, lo mismo que ayer, igual que mañana. Tengo tiempo para decidir, porque al fin para mí es igual que te vayas. Y la vida debe continuar, no puedes dejar todo por nada. Y si acaso un amor se nos va, otro llegará. No pasa nada. Te diré lo que voy a hacer. Lo mismo que ayer, igual que mañana. Tengo tiempo para decidir, porque al fin para mí es igual que te vayas. Y la vida debe continuar, no puedes dejar todo por nada. Y si acaso un amor se nos va, otro llegará. No pasa nada. Quisiera ser poeta para hacerte. Un poema de amor grande y sonoro, para decirte en él, que te amo y que te adoro. Que Dios te hizo mujer, para que seas mi tesoro. Pregúntale a mi Dios lo que te digo, yo nunca fui feliz como contigo. Pues solamente Dios puede ser testigo, como te quiero a ti, a nadie había querido. Como no sé de adorar, si yo te he enseñado a amar, y dejaste de ser niña, entre mis brazos. Como no sé de adorar, como no sé de adorar, con el fuego de mi ser, si me has dado vida mía, tus encantos. Es por eso que estoy enamorado, de tu inquietante cuerpo, perfumado, y del perfume tibio que tiene en tus labios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo no sé de adorar, si yo te he enseñado a amar, y dejaste de ser niña, entre mis brazos? ¡Gracias! Como no te de querer, con el fuego de mi ser, si me has dado vida mía, tus encantos. Es por eso que estoy enamorado, de tu inquietante cuerpo, perfumado, y del perfume tibio. Que tiene en tus labios Me llamas, me pides que quedemos como amigos Que todo ha quedado en el olvido Que no insista, me lo pides de favor Está bien, prometo no volver a molestarte Nomás dime, ¿cómo le hago pa' olvidarte? Si dependo totalmente de tu amor Que te olvides, no sé si pueda Voy a buscar la manera Pa' calmar este dolor Que te olvides, no estoy seguro Te prometo no buscarte O quizás ya no llamarte Que te olvides, yo lo dudo Que te olvides No sé si pueda Voy a buscar la manera Pa' calmar este dolor Que te olvides Que te olvides, no estoy seguro Te prometo no buscarte O quizás ya no llamarte Que te olvides, yo lo dudo Que te olvides, yo lo dudo Perdón que vengo hasta las puertas de tu casa Es conveniente que te diga lo que siento Voy a ser breve, solo escucha mis palabras Que mantenerlas en silencio ya no puedo Es tiempo y quiero que me digas francamente Que tan seguro puedo estar de tu cariño Si para ti desde hoy te soy indiferente Mejor me voy con el dolor de haber perdido Voy a escarbar mi corazón hasta sacarte Y convencerlo que ya no estarás conmigo La puerta de tu casa, el sol y el cielo Fueron testigos que de ahí me fui llorando Con mi derrota arrastrando por el suelo Y el corazón por tu desdén hecho pedazos Pero te juro, vida mía, que no vuelvo Aunque se queden olvidadas mis palabras Y de tristeza y de dolor esté muriendo Porque mi vida sin tu amor no vale nada La puerta de tu casa La puerta de tu casa, el sol y el cielo Fueron testigos que de ahí me fui llorando Con mi derrota arrastrando por el suelo Y el corazón por tu desdén hecho pedazos Pero te juro, vida mía, que no vuelvo Aunque se queden olvidadas mis palabras Y de tristeza y de dolor esté muriendo Porque mi vida sin tu amor no vale nada Y de tristeza y de dolor está Dicen que parece que estoy loco Que me ven hablando solo Como si estuvieras muy cerca de mí Dicen que me ven de calle en calle Platicando con las aves Preguntándoles por ti Dicen que de veras estoy loco Pero solo estoy loco Si se trata de ti Lo que digan y piensen No tiene la menor importancia Si me amas, lo que a mí se refiere De la envidia se mueren De la envidia se mueren Por eso hablan lo que hablan El veneno que corre Por sus venas De dolor y de ardor Los quema Porque tengo tu amor Y mi amor eres tú Porque tengo tu amor Aunque el mundo no quiera Lo que digan y piensen No tiene la menor importancia Si me amas Si me amas, lo que a mí se refiere De la envidia se mueren De la envidia se mueren Por eso hablan Por eso hablan lo que 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 hablan No puedo perdonarte No puedo perdonarte nunca Porque fuiste tan cruel Y me engañaste Después Que te di mi corazón Me pagaste con traición Y me humillaste Y llanto Derramé Por tu traición Como un cobarde Y una vez Pensé en perdonarte Pero al contarle Mis penas a mi madre También la vi llorar Y eso no puedo perdonarte No puedo perdonarte nunca Porque fuiste tan cruel Y me engañaste Y me engañaste A mi madre Le juré Al verla Llorar No volverte Y a nombrar Mucho menos Perdonarte Y llanto Derramé Por tu traición Como un cobarde Y una vez Y una vez Pensé en perdonarte Pero al contarle Mis penas a mi madre También la vi llorar Y eso no puedo perdonarte Por tu traición 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 Por tu traición